Hoy es el Día Internacional de la Felicidad, ¿no? Realmente una palabra tan abarcativa de todos los aspectos. Recién charlábamos contigo fuera de cámara un poco de eso de lo espiritual, lo físico, también todo lo que tiene que ser lo mental, ¿no? Esa conjugación de la dopamina que, bueno, dispara el cerebro, ¿no? Esos conectores que generan según lo que establece la ciencia. Pero bueno, está lo otro, ¿qué es lo que nos hace felices hoy realmente? ¿El pueblo argentino es feliz con lo que estamos atravesando? Bueno, yo justo te contaba también que con mis amigas suele surgir el tema este de si somos felices. Por completo somos felices en el momento, solo cuando te juntas con amigos, estás con familia, vas a algún evento o algo que quizás estuviste esperando y llegó ese momento de felicidad, pero ¿somos completamente felices o no? Es una pregunta que creo que cada uno debe tener su respuesta, verlo de distintas maneras. Ahí está lo subjetivo y está también lo colectivo muchas veces, ¿no? Como cuando uno se compra una ropa y dice, ah, me la compro para mí nada más. Pero vas en un momento al espejo, te mirás y decís, che, ah, sí, para mí, pero para lo otro también, para la sociedad, ¿no? Somos seres gregarios, entonces por ahí compartirlo con lo otro en lo colectivo. Y también se suele decir, en realidad no me interesa que me miren o no, pero a uno sí le gusta que vengan y que te tiren un comentario de qué lindo lo que te pusiste o qué bien que hiciste tal cosa, eso también te genera felicidad a uno mismo. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, digo, en las enfermedades, ¿no? Enfermedades por allí terminales o muy complejas. Vimos en la ciencia, por ejemplo, el tema de los payamédicos, los payasos. Incluso hay una película que se utiliza un poco eso de llevar alegría y felicidad a los niños que están en determinadas situaciones o personas mayores, hacerlos felices y ponerlos en sintonía para ver cómo actúa el cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo mismo trata de ponerse en positivo con eso que segrega el cerebro, ¿no? Que lo pone feliz y lo pone alegre. Pero bueno, se toma hoy este día para poder reflexionar, para poder tener obviamente un día de felicidad. Y nosotros estuvimos hablando con un psiquiatra, con nuestro amigo Alejo Claría, que, bueno, nos ayuda a entender un poco todo esto, ¿no? El cuerpo, la mente, lo físico, eso, lo espiritual, tiene que estar en sintonía. Está en sintonía por ahí cuando decimos, ¿sos feliz? ¿Es la felicidad plena? ¿Existe la felicidad plena? Yo siempre dudo también, comparto. Así que vamos a compartir la nota. ¿Qué es la felicidad? Voy a recordar que el día de hoy la felicidad está relacionada con una pronunciación de la Organización de las Naciones Unidas, por un pedido de un pueblo de Asia, ¿no? La felicidad, si vamos a hablar de la felicidad, tenemos muchísimos conceptos. Yo voy a tratar de no quedarme solamente en lo neurobiológico, pero sí responder a tu pregunta. Desde la biología tiene que ver, obviamente, con las endorfinas, que vos me las nombrabas antes que veníamos entrando, que generen esos estados que nosotros sentimos como que estamos felices. Están relacionados con las relaciones sexuales, hay que decirlo sin miedo, obviamente dentro de un marco sano, porque todo también tiene su dicotomía o su otro lado. A veces se ve como algo efímero, muchos lo toman así, y tiene que ver con esto, porque a veces se busca la felicidad afuera, ¿sí? Se busca la felicidad afuera y tiene que ver con lo que se nos presenta, como, por ejemplo, tener el iPhone nuevo, el último auto nuevo, las mejores casas, y nosotros sabemos que justamente todas las personas que llegan a ese punto, quizás hay muchas personas que son infelices, y es más, hay muchas veces el consumo, exacto, busca de alguna manera llenar o tapar otros agujeros, y la felicidad se trata de otra cosa, que tiene que ver, primeramente, con un autoconocimiento. Si nosotros no nos conocemos, no podemos decir tampoco que es algo plural, es algo que depende de cada uno, depende de quién lo siente, que si nosotros nos conocemos, vamos a saber lo que nos hace felices. Y volviendo a la parte de la neurobiología, también es importante, ustedes vieron que cuando nosotros a veces lloramos de alegría, o lloramos porque nos pasa algo triste, o sea, están todas las conexiones dadas. Yo trato de traer experiencias que no tienen que ver solamente con el otro, sino también dar experiencias de uno. Yo capaz que yo no tuve un día excelente, ni un día muy alegre, pero tiene que ver con una oposición que después se lo voy a resumir, pero vos, por ejemplo, tu invitación me alegró, me alegró la mañana, exacto. Y en los consultorios mucha gente ingresa llorando, ingresa con mucho sufrimiento, pero también puede disfrutar y también tiene momentos alegres. Por eso, por ahí se diferencia dolor de sufrimiento, como para que el dolor se liga más a veces a lo corporal, por supuesto, si estamos afectados por, esto es importante decirlo, necesitamos estar bien alimentados, necesitamos refugiarnos, necesitamos abrigarnos, esto no es una cosa superflua, digamos, porque se escucha mucho, digamos, bueno, podemos quizás, no sé, comer una vez, no, necesitamos estar bien para realmente sobrevivir y estar felices. Pero después viene la parte del padecimiento que tiene que ver más con lo interior y de ahí realmente se va a formar la felicidad sin omitir lo otro, ¿sí? Alejo, siguiendo esta línea, digo, la felicidad y las enfermedades. Así como la enfermedad es un proceso de salud, enfermedad, la salud es un proceso de salud, enfermedad, no solamente enfermedad, también la felicidad viene acompañado de eso. En los instantes más complejos de la enfermedad, yo les juro y les aseguro que hay momentos de felicidad, hay momentos donde alguien viene y te agarra la mano, hay momentos donde alguien te escucha, donde alguien te mira. ¿Somos felices? Como te decía, es una pregunta que podamos responder, si bien a mí me encanta charlar desde lo colectivo, tiene que ver con lo personal y justamente me parece que el trabajo de cada uno de los que estamos en diferentes lugares de responsabilidad o no, yo me hablo como un simple ciudadano, desde el lugar que algunos humildemente tenemos, poder transmitir esa sensación de optimismo. No negar la realidad, por supuesto, pero sí es importante que cada uno con los que nos comunicamos, con los que por ahí nos dicen que están enfermos, transmitirles esta actitud. A veces vas a encontrar alguna piedra en el camino o de acuerdo a tus objetivos, pero lo importante es cuando vos te conozcas, cuando vos sepas manejar, digamos, tus sensaciones, puede de alguna manera formar y darse cuenta que no nos va a hacer feliz o a lo que quizás luchamos y vemos.